¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pare aquí! ¡Pare aquí, salve! Ale! ¡Papá, ¡Tremida! ¡Adiós! 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 ¡Ahí, no! Es que está preparando las cosas para que va a hacer el fan. Para el obstáculo. Sí. Y si le dejas salir al fan, no se le pisa. Eso duele. Más que... ¿Qué le va a enterrar, papá? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Claro, la cadena como, claro, es importante que tenga un número también de venta, porque, porque, por lo que no son marinos, es que no es todo, no es todo. Papá, mira, tú ves cómo se comen los calones, ¿eh? Es que algo se hace en el chifre, en el calón. El chifre, me encanta. ¡No, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Para que se ponga más corto, ¿no? Desde allí lo ve el buzón. Pepe, o sea, Luis. Desde allí no lo ve el buzón. Son uvas. Son uvas.